El ángel del Señor anunció a María, y yo, pecador arrepentido, renovo y ratifico hoy en tus manos, oh Madre Inmaculada, las promesas de mi bautismo. Renuncio a Satanás y decido seguir a Jesucristo aún más de cerca que nunca. María, te doy mi corazón, enciéndelo por favor, con el amor por Jesús. Hazlo siempre atento a su ardiente sed de amor y de almas. Guarda mi corazón en tu corazón purísimo, para que yo pueda amar a Jesús y a los miembros de su cuerpo con tu mismo amor perfecto. Si me caigo, por favor, dirígeme nuevamente a Jesús. Lávame la sangre y el agua que brota ante su costado traspasado, y ayúdame a no perder nunca la confianza en esta fuente de amor y misericordia. Contigo, oh Madre Inmaculada, tú que siempre haces la voluntad de Dios, me uno a la consagración perfecta de Jesús, mientras se ofrece en el Espíritu al Padre por la vida del mundo. Amén. Hágase en mí según tu palabra. Amén. Amén.